Esto es como la familia que ha utilizado la tarjeta de crédito para pagar los gastos de la casa y ahora sus ingresos solo alcanzan para pagar los intereses de la tarjeta. Y como están tan endeudados, nadie les presta o les presta una tasa altísima. Toca buscar ingresos nuevos, socarnos la faja y buscar mejores condiciones para cancelar las tarjetas. Esa es la situación de Costa Rica. Cada Persona Cuenta para que estemos bien. Ingresen al sitio cadapersonacuenta.go.cr El Cato de la Cámara 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 de la Cámara